Si piensas en el amor, en el perdón, en la felicidad, estás pensando en Tobías, tienda de sentimientos, donde encuentras los detalles que hablan por ti, chocolates, peluches, moocs, tarjetas, llaveros, globos, cojines y mucho más. Ven y regala un pedacito de tu corazón a la persona que más quieres, déjanos expresarlo por ti. Tobías, tienda de sentimientos. El Secretario de Hacienda del Departamento del Caquetá confirmó el cierre fiscal de la vigencia 2016. Según el funcionario, el departamento tuvo un superávit de 24 mil millones de pesos. El gobierno seccional a través de la Secretaría de Hacienda de Caquetá hizo el cierre fiscal de la vigencia 2016. Según Jorge Enrique Murillo, el departamento tuvo un superávit de 24 mil millones de pesos. En términos de ingresos, recursos propios de libre destinación, logramos superar la meta de recaudo que teníamos establecida en el presupuesto de la vigencia. Esto nos permitió mejorar todo el tema impositivo. Impuesto de vehículos nos fue bien con el tema de la matriculatón, con la invitación que le hemos venido haciendo a la comunidad para que matriculen los vehículos en el departamento. También el tema impuesto al consumo, seguimos mejorando este recaudo, logramos superar la meta de recaudo que teníamos establecida para esa vigencia 2016. El funcionario aseguró que la política de austeridad en el gasto permitirá que para la actual vigencia se cuenten con importantes recursos. Esto nos permite contar con recursos para esta vigencia de recursos propios de libre destinación del orden de más o menos 24 mil millones de pesos para adicionar, para contribuir a financiar los compromisos del plan de desarrollo que eventualmente no se pudieron realizar en la vigencia anterior. El jefe de la cartera de Hacienda indicó que con los recursos que se generaron en la anterior vigencia se apoyarán los proyectos e iniciativas del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez. Con los recursos del superávit, de la vigencia anterior, debemos incorporar ya esos recursos para obras proyectarias del gobierno departamental. Básicamente, como lo ha planteado el señor gobernador, el tema vial es de suma importancia, el tema de población vulnerable también es importante dentro de los compromisos del plan de desarrollo. Para el 2017, el propósito del gobierno departamental es financiar los proyectos establecidos en el plan de desarrollo. Seguir con el compromiso, buscando el compromiso de la comunidad del Caquetá que nos sigan apoyando, consumiendo lo nuestro en cuanto a impuesto a consumo de licores, en cuanto a cerveza, en cuanto a matricular los vehículos en el departamento del Caquetá. Seguir haciendo gestión a nivel nacional en tema de regalías para que nos permita en este nuevo ambiente de paz que vive el departamento, nos permita mejorar los niveles de inversión del departamento. La meta es superar a final de este año el recaudo por parte de los contribuyentes en la región. Si piensas en el amor, en el perdón, en la felicidad, estás pensando en Tobías, tienda de sentimientos, donde encuentras los detalles que hablan por ti, chocolates, peluches, mugs, tarjetas, llaveros, globos, cojines y mucho más. Ven y regala un pedacito de tu corazón a la persona que más quieres. Déjanos expresarlo por ti. Tobías, tienda de sentimientos.